Bienvenidos al Campo de Logroño, donde vais a ver una jornada de golf estupenda con Andoni Cedrún y también un restaurante maravilloso, delicato y muchas más cosas. Ahora lo voy contando, vamos a empezar. Ocho y media de la mañana, acabamos de desayunar, acabamos de atracar al director según llega, Jaime, ¿qué tal está? Jaime ha avanzado. Y nos vamos a jugar al árbol, ¿verdad, Andoni? Sí, sí, pero bueno, Jaime, ya me ha dado una buena noticia. ¿De la adictiva? Claro, pues es que no te podíamos traer a todas las instituciones. Sí, sí, y bueno, estos son los que suceden. Sí, yo lo pasaba mal. Yo, como dice mi jefe, los domingos que perdía la tete y lunes no me podía hablar de nada. No, no, no lo pasaba muy mal. Y me acuerdo, ahora has estado la cabarra, lindo, ¿no? Sí, yo justo me hice socio, primero que darás en la Liga. La Liga. La que fue el llegar y el salto. En Las Palmas. Sí, 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 sí. Con Javichín, el en Dakar y Clemente. Exactamente. Que me acuerdo que tenía a mis amigos en Misa. Me metí como un loco en Misa. Tienes que haber ganado la Liga. ¿Ah, sí? Todo el mundo... Es que no podía. Posiblemente no haber otro título más en la Liga, igual. Sí. Qué tiempos. Me ha gustado el hotel. Muchísimo. La verdad es que es una necesidad. Yo ya lo conocía de hace años porque aquí, mi mujer de Canet tenía a la abuela aquí. Sí. Pasado unos días aquí, ya más, pasamos y... ...los preciosos, ha estado con la vida fenomenal, la comida excepcional, fina, muy fina, muy suave, tal. Y luego hay una regla de acá, que nos dicen muy bien, en el sitio que estás, que hasta puedes poner una parte de la música. Sí, sí, sí. Y ganar. Y ganar a la gente de aquí. O sea... Y con la regla de aquí. Y con la regla de aquí. No, hombre, una cosa que tuvimos claro es que en el 2006, porque tú estabas a cubrir. Sí, sí. En el 2006, pues, vimos que había 400 metros cuadrados que, por la tecnología, en el verano por el calor, en el verano por la Liga, lo teníamos perdido. Pero es que nos puede poner calificación radiante. Para invierno, los aparatos de aire que mucha gente piensa que son equipos de música. Es verdad. Hay gente que no pide que son equipos de música. Es que conciertos, ¿no? Sí. Los rolling todavía no han venido. No. Y entonces decidimos cubrir esto y ahora... No es parte que vale para todos. Claro, vale para todos. Claro, vale para todos. Pero por eso... Y... Sí, sí, sí. Era más como anecdotal. Y en el año que tuvimos el claustro, tuvimos 41 metros. Claro, ya. Ahora, ya, justamente, ha bajado la coda. No, no. No, no. No, no, no. Pero es la totalidad del silencio. Sí, sí, sí. Yo no sé. Aquí el que viene, viene a descansar. Sí. Salvo cuando venga un sábado que se muestra con una boda que... Bueno, esto de remaso de pan, poco, ¿eh? No, bueno. Pero... Te gustaba. Que vaya a que seamos en el tiempo. Esa condición es muy bien. La que la vuelva. Te voy a hacer un ratito y charlamos un poco más de los peritos. No te parece perfecto. Pero como no ni ahora, ya se va. Aprovechamos. Vamos a jugar al gol. Este es el favorito. Que no llueve, Dios mío. No, no. Llover va a llorar. Pero bueno. Bueno, en esta forma te falta aquí, ¿vale? Ya lo siento, por supuesto. Claro, bueno, no. Hacía falta la lluvia y eso. Hacía falta la lluvia y eso. Sí. Hacía falta. Hacía falta llover. Yo vivo en Zaragoza y está pasando. Bueno, ha habido ya la situación, la cosita de la puta, se ha perdido todo. Se ha perdido, sí. Se ha perdido, sí. Fraga de color con la pera, todo eso. Se ha perdido. Y fotos que están de por el vagón. Es casi una sequía tremenda. Sí, sí, sí. Y ha habido perdidos. Pero bueno, ya no veo señales y todo eso. Todo esto, pero son situaciones que hay. Sí, estoy hablando allí, vamos. A ver, señor. La gente está, que bien. O el tiempo es muy bueno. Bueno, la lluvia ayer fue buena. El problema es el granizo. El granizo. Ayer estuve viendo imágenes en Valencia y por ahí. Adiós. Adiós. Pero bueno. Bueno, pues no vamos a jugar al gol. No va a haber ganizo. No va a llorar. Va a ser un día estupendo. Y lo vamos a pasar muy bien y ustedes lo van a ver. ¿Os parece? Muy bien. Por cierto, leí a hacer una pregunta. Porcentaje de japoneses infinitos. Es que he visto algunos. Muy pocos. De momento, muy pocos. Sí. De momento, muy pocos. De hecho, como anécdota, les voy a decir que ese cartelito. Sí. El chino. Perdón. Llevaba puesto tres años. No lo puso el decorador. Y vino la guía del chino. Y... Está al revés. Qué maño. Pero, pues mira, lleva tres años. Ah, bueno, cuídate. Es que normalmente nadie sabe chico así. Ahora reseñamos. Y como anécdota más, pero veis que en la sala tenemos unos espejos, ¿no? Sí, esos espejos. Bueno, pues los chinos, que no comían, sino los tapábamos los espejos. Que no va a ser que la tradición en China o alguna cosa china, en alguna parte de China, los espejos grandes les dan malas cosas. Curioso. Ya estuvimos tapando los espejos. Pues he hecho una duda porque, ¿no? Les he visto a esta pareja. Sí. Que... Ayer me encontré con un matrimonio de Barbasto. Sí, sí. Un tal de paso, iban a Asturias. Fue un rato con ellos. Recuerdan practicando diciendo, ¿tengo hombre o tengo hambre? O sea, tenían ahí un matriz sobre el tema. Aquí estamos teniendo el mismo australiano por la familia. Por la batalla aquí, ¿no? ¿Ah, sí? Ahora hay una agencia federana que vende viajes de 10 a 10, en este hace 4 o 5 días, para pasar el vino y luego se termine? Sí. Ahora mismo, que estamos en medio de los enfermines. Se marcha por para allá. Y... He visto ahí un cartel que... ...el menú de menú de menú de menú de menú dependiendo de la bodera, ¿no? Sí, bueno... Eso está muy normal, ¿no? Sí. Tenemos un acuerdo con las boderas así, de la zona en la que ellos son los vecinos, en la cocina, y luego de la bodega, o el que está haciendo como llamar a ellos, pues, el plazo, pues, el plazo, que hay que hacer, 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 que hay que hacer. Sí. Sí. Muy bien. No existe más que Martín el Acuesta, recuerdo. Jajajaja. Que la cuesta, que no hubo buenas. El día 20. Estará con el menú de ayer. Te tiene más tarde, ¿eh? Te tiene más tarde. Sí, no, no, la llegada, ya, ya, ya. Nos vamos. No hubo una revancha, lo que hicieron. Muy bien. Nos vamos a jugar. Muy bien. Nos ven ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Te veo luego, te llamo. Gracias. Gracias. Oye, ya estamos llegando al golf, al campo de Logroño. Es un campo municipal, además. Y en un parque, en el parque de La Granjera, en medio de Logroño. Es un campo de más urbano. Y vamos a jugar con Andor y Cedro. Un excelente sitio. Que vamos a enseñaros y que os va a gustar. Mira, ya estamos entrando, llegando completamente. Y venimos, por cierto, en un coche. Venimos en un coche de carmove.es. que nos ha dejado y que nos ayudará a hacer todos estos programas por aquí, por La Rioja. No sé si van a salir tres o cuatro programas de enología, gastronomía y golf, que os va a encantar. Les vamos a llamar La Rioja, golf y enología. Nos va a apasionar. Aquí estamos llegando, ya llegando, llegando. Además, la entrada es por el parque La Grajera. Sí. Que es un paraje natural. Mira qué bonito. Fíjate que hay alguna más bonita. Precioso, ¿eh? Y aquí tenemos un pequeño parquecito donde, por cierto, había burros. Yo sé que hay burros. Y cabras. Y patos. Es que los burros son más difíciles de encontrar ahora, ¿verdad? La verdad, lo espectáculo es encontrar burros. A ver, sí, aquí están. Por aquí están. Mira, aquí los tenemos. Los burritos y las cabritas. Ajá. Y vamos a la entrada. Vamos a la entrada del campo de golf de Logroño. Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí lo tenemos. Campo de golf municipal de Logroño. 18 hoyos par 72. Y un pin champán de 9 hoyos. Eso no lo sabía. También hay un pin champán de 9 hoyos. Vamos a entrar. Venga, ya hemos llegado. Vamos a aparcar, ¿no? Sí, vamos a aparcar. Empezamos. Bienvenidos. Aquí estamos en una edición más de... Con la bolsa al hombro y en el campo de Logroño. Andorí Sedrún. ¿Qué tal, Marco? Muy bueno. Me gustó, Mariano. Además, te conoces el campo. Sí. Y su director, David Beria. ¿Qué tal estás? Muy bien, Mariano. Bienvenido. Sí, la verdad es que hace un tiempo estupendo para jugar al golf. Está un poquito nublado. Pero una temperatura maravillosa. No llueve. ¿Qué nos vamos a encontrar, David? Yo, lo de siempre va a ser después. Andorí ha jugado de maravilla, yo muy mal. Pero si me dices algo, yo te lo agradezco. Bueno, estáis en el campo de Logroño. El campo de Logroño es un campo municipal. En el Ayuntamiento de Logroño, gestionado por FGP. Una de las mayores características es un campo muy largo. Ah, sí? Sí, sí. Encima, bueno. Ya empezamos. Hay un bar 5 que es el más largo de España. Sí. Ah, sí. El hoyo 4. Hasta el final. Y hoy no sofre aire de allí. Menos mal. Bueno. Raya. Es el raya, vale. Es el hoyo 4. Está considerado el hoyo más largo de toda España. Tiene 618 metros desde las barras blancas. Qué barbaridad. Desde las barras blancas. Y, bueno. Muchos de los hoyos se caracterizan de llegar a lo bonito, ¿no? No solo es que tiene el hoyo. El hoyo 1.4 de 420 metros. Que lo que... La mayor característica es conseguir pegarle a largo. Porque los hoyos no tienen muchas dificultades. El campo logroño es bastante abierto. No tiene grandes... No tiene cercanos fuera de límites. Ni obstáculos de agua. Ni nada. Qué bien. Y luego conjuga con hoyos muy cortos. Porque el hoyo 2. Es un hoyo donde incluso los pegadores pueden llegar a alcanzar el green de una. Siendo par 4. Sí. Entonces puedes jugar un poco con... Yo digo que es un campo... Es un buen reto para el handicap bajo. Para querer hacer buenos resultados. Pero es un campo fácil para el cliente. Es decir, no te vas a encontrar el típico campo donde no puedes terminar los hoyos. Es decir, es que se me va la bola al agua, es que pierdo la bola... No tengo excusas. O sea, puedo llegar... No, no, no. Es un campo amable. Vas a jugar todos los hoyos perfectamente siendo un handicap 36. Y va a ser un reto difícil para un handicap bajo. Para poder hacer el resultado normal. Entonces, conjuga todas las necesidades para un handicap bajo. Pero no es extremadamente difícil para un handicap bajo. Hablamos después. Y te comentamos si nos cuentas un poco de... Vale. Obronio, deporteo... Gracias a ustedes. El partido en esto. Porque esto es un espacio municipal. Y FTC, que es... Soy deportista. ¿Valece? Sí. ¿Valece? Fenómeno. Venga, Majo. Gracias. Seguro. Oye, campeón. No me ganes por muchas. Gracias. Jajajaja. Hasta ahora. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, es muy sencillo. Sí. Vale. Mira. No, 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 no. Nada más grande. No, 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 no. El ahora más trabajo Michael. Teatral. Teatral. Dejante. IIO. NUCO. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos, aquí estamos, hemos jugado, yo igual de mal de siempre, Andoni ha jugado muy bien, pero tenía que hacer una cosita de temas de trabajo y no puede estar, pero tenemos al director del campo, a David. Oye Majo, ha sido un placer, un campo exquisito, me parece un campo maravilloso y te lo he dicho además antes de empezar, realmente me ha gustado, me gustaría además venir más y enseñarlo más porque es un campo, yo creo, poco conocido para lo buen campo que es, ¿verdad? Bueno, el campo de Logroño es un campo muy nuevo, relativamente, solo tenemos 16 años, es un campo abierto en el 2003, es un diseño de Global Golf de una empresa española y de un arquitecto español que es Marco Martín. Está enclavado dentro de lo que es el Parque de la Granjera, que es el pulmón de la ciudad de Logroño, a 5 kilómetros de la ciudad, donde todo el mundo, mucha gente viene a pasear, a montar a caballo, a montar en bicicleta y así, tenemos caminos justo alrededor. Y mira Mariano, justamente lo que es el green del 11 y esta salida del 12, toda esta parte de aquí, hace muchos, muchos años era el vertedero de la ciudad de Logroño. Tú fíjate que recuperación, ¿no? Y de hecho, hubo, uno de los padres del campo de golf fue el responsable de urbanismo de la ciudad de Logroño, del Ayuntamiento de Logroño, que era Martínez La Orden, que diseñó un poco el plan urbanístico de la ciudad y de lo que sería el Parque de la Granjera y él pensó que sería muy buena idea colocar un campo de golf dentro de lo que es el parque. El parque ocupa 450 hectáreas y nosotros ocupamos 83, entonces era una zona muy degradada, de hecho, antiguamente había bodegas que habían tenido las viñas aquí y se levantaron porque era una tierra muy mala, de hecho, se le llama la mala capa por la cantidad de salinidad que tiene la tierra, entonces eso para la viña no era nada bueno y no producían y decidieron levantarlo, entonces fue cuando el Ayuntamiento compró esas tierras a las bodegas y sé que permutaron algún terreno o así. Bueno, el hecho es de que cuando se empezó pensaban que no iban ni a nacer la hierba por la cantidad de salinidad que tenía el suelo, ¿no? Pero sí que fue una gran idea por parte de este hombre, de Martín en la Orden, de pensar que era un buen sitio el hacer el campo de golf aquí, el que de esa manera rápidamente íbamos a tener arbolado, íbamos a tener en verde, porque si te fijas las zonas donde no está trabajado es una zona muy pobre, es una zona de un terreno que realmente no tiene mucho valor, ¿no? Pero él pensó, como era jugador de golf también, pensó que al poner las calles y tal, enseguida haríamos que la zona verdeara y tuviera arbolado, que eso siempre es lo que se ha pretendido. El campo lleva 16 años y poco a poco los árboles van creciendo, no es un buen terreno para el arbolado porque no ha habido nunca y es debido a que es un terreno muy arcilloso y tal, que es muy bueno para, parece mentira, pero es muy bueno para el drenaje, realmente durante el invierno tenemos el campo en unas condiciones muy jugables, no se encharca, pero en cambio eso es malo para este tipo de arbolado, para tener un arbolado grande, pues nunca tendremos, éramos casi casi un lynx en el interior de España. Es un campo precioso, tiene ahí bankers que tú me decías que hay más metros de bankers que de green, ¿no? Sí, realmente tenemos 1,6 hectáreas de bankers contra 1,3 de greeners, normalmente los campos de golf tienen más hectáreas de green que de bankers. A ver, es un campo muy abierto y no tenemos arbolado, entonces la defensa es colocación de bankers estratégicos y bankers grandes, ¿no? Y realmente eso, tenemos mucho banker, pero bueno, no entran tanto en juego como pueda parecer, muchos bankers son paisajísticos, es decir, realmente colocados para dar visión del hoyo, para dar contenido al hoyo y hacen un poco que la vista todavía sea más llamativa. A mí me ha impresionado, no lo conocía, me ha encantado, de verdad, y te lo he dicho en privado y lo vuelvo a repetir. Me ha sorprendido, he preguntado de quién era el diseño, algo que tú contabas, me ha parecido un campo muy jugable, y tú también lo hablabas, tanto para un handicap alto como para un handicap bajo, muy largo, un campo muy largo, porque todos los hoyos son muy largos, y súper divertido, es un campo súper divertido, súper agradecido, porque las calles son anchísimas, y aunque te vayas a derecha o izquierda, bueno, no es mi caso, que he perdido tres o cuatro bolas, pero generalmente no tienes por qué perder un bolas, porque es que puedes jugar, puedes jugar. Normalmente tenemos el campo en una condición muy comercial, es decir, realmente queremos que la gente cuando venga a Logroño se lo pase bien y disfrute, no tenemos el campo en una medida difícil, es un campo que tiene muchos reglajes, y podríamos poner un campo muy difícil y muy largo, porque tiene muchas mesas de tis, para de esa manera alargar el campo todo lo que quisiéramos inclusive, y luego ya sabes, podemos jugar un poco con el RAF, para subirlo y estrecharlo, y de esa manera se podría ser más difícil. Pero yo creo que el campo está en una medida donde para un handicap bajo es un reto, hay que jugar bien, hay que tener muchos recursos, hay que tener golpes, hay que tener habilidades, para poder hacerle un buen score, y en cambio es un campo muy agradecido para el handicap alto, porque no hay grandes líos, no hay grandes problemas, el problema mayor puede ser la distancia, pero al handicap alto eso no le va a suponer un problema, porque llegará de un golpe más, pero no se va a encontrar grandes obstáculos de hazard que tenga que saltar, o calles estrechas cuando su drive no es certero, pues puede ser que aún así vaya a la calle, o vaya a un RAF donde le va a permitir seguir jugando, y se va a poder divertir, va a tener un día fantástico de gol. Vámonos a comer y seguimos hablando, ¿te parece desde allí? Fantástico. Oye, de verdad que está siendo un placer, y te lo agradezco mucho, y además lo cuenta tan bien que es que es la realidad, es que es así. Volvemos ahora. Gracias. 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 Imprevistos. mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras con un gran restaurante que merece la visita. ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub en la plaza mayor número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles, muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Les he dicho una cosa. Suscríbase a Hípica Española, pero suscríbase. Ah, y también a Coaching Golf Radio y Televisión, Televisión Golf y por supuesto a Radio TV Golf. Ay, se me caigo. Se me cae. ¿Tú también escuchas Coaching Golf Radio y Televisión, verdad? Por supuesto. Pepe Carceler, mi amigo Pepe Carceler, escucha Coaching Golf Radio y Televisión y además no lo dice de una manera forzada, eh. No. Si, no me caigo. Bem. Si, no me caigo. No, no me caigo. ¡Mucho! No, niña, niña, niña. Gracias por ver el video. ¿Está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf? Ofelia T es la marca. Van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades. No se pierdan la posibilidad de tener, además, merchandising para su empresa a través de Ofelia T. ¿Quieren llevar los mejores zapatos en sus pies? ¿Los mejores zapatos cuando juegan al golf? Eco. Sin duda, los mejores zapatos para el golf y también para la vida. Para mujeres, para niños, para hombres, Eco es la marca suya de zapatos. ¿Necesita jugar como Tiger? Bueno, pues empiezo jugando con la bola de Tiger. Bryston, sin duda, las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf. Pero específicamente, la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones. Pues aquí estamos, aquí estamos con, sin duda, el mejor chef de La Rioja. Es que es uno de ellos. No. Que hay buenos y mejores que yo. ¿Dónde estoy yo? Bueno, en mi casa. Pues ya está, el mejor chef de La Rioja. Y además, luego al final, porque esto lo hemos tenido que repetir, va a decir que es amigo mío. Con lo cual, más motivo todavía. Es espectacular lo que nos estás ofreciendo. Te tienes que ir a Calahorra y te he pillado. Porque además venís de Calahorra, viene de tu padre. Sí, bueno, esto viene de mis padres. Mis padres en el año 71 cogieron un parador de carretera. En el año 75 ya abrieron Chef Nino en Calahorra, que es un restaurante, en su momento era un restaurante gastronómico. Ahora es más bien un restaurante, porque es lo que me gusta a mí. Y al final, como soy yo quien lo trabaja, pues al final hago lo que a mí me gusta. Bueno, a partir del año 75 se fueron creciendo un poquito. En el año 81 hicimos los primeros salones de banquetes. En el año 88 hicimos un hotelito en Calahorra. En el año 2000 montamos otros salones de banquetes en Calahorra. Entonces, en su momento fue una inversión de cerca de 600 millones de pesetas. Estamos hablando ya de muchos años. Con 33.000 metros cuadrados de urbanización. De euros casi, ¿no? 616. No, no, más. Ah, sí. No, más, 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 más. Ah, ¿no? Ya está casi parada. 100, 100, sí, sí. No, no. Estamos hablando de casi 4 millones de euros. 4 millones de euros, es verdad. Y luego, pues en el año 2008 salió este proyecto, que es en el que estamos ahora, que es Delicato. Ya llevamos 12 años. También fue una inversión potente. Y la verdad es que ahí seguimos en la brega. Ya vas a estarse en los fogones. Yo te llamé el domingo, te dije, oye, ¿te puedo llamar? Estoy aquí trabajando en los fogones. No, el cocinero tiene que estar donde tiene que estar. Yo soy cocinero. Pero luego, por supuesto que la oficina no puedes dejarla, pero esto al final es una empresa donde hay cerca de 40 tíos trabajando fijos, donde hay fines de semana podemos estar hasta 100 personas trabajando. Con lo cual, esto desde la oficina hay que llevarlo. No se puede llevar desde la oficina. Pero tú estás muy bien formado en los fogones, muy bien formado universitariamente. Universitariamente tuve la suerte de ir a Zaragoza y vivir mi vida universitaria. Y vosotros tuvisteis una charla de aquel que está por allí. Sí, sí, con Antoni, además que lo hemos hablado al principio, fue una de las charlas que impactó. Marcó tu vida, además. Impactó, sí, sí. De verdad que sí. Estabas diciendo, me estoy acordando y se me erizan los pelos otra vez. Cierto es. Y la verdad que fue, al final no nos damos muchas veces cuenta de estas charlas que vengan fuera de casa. Nosotros todos los años en casa tenemos a alguien que yo llamo para que venga y nos incentive un poquito. Pero sí tienes que ponerte las pilas en cierta manera. Si desde dentro nosotros es muchas veces que no vemos más allá de la pared. Y tenemos que contratar a alguien que venga de fuera y nos sobra un poquito el espacio. Ayuda mucho, ¿verdad? Cambia la perspectiva. De todo. Incluso para mí. Quiero decir que yo hay muchas veces que me dicen, joder, tú, un macho que puedes estar dando... Pero yo soy un humano y al final me tienen que abrir la cabeza igual que a todos. A todos. Y para eso hay que salir de casa. Oye, cuéntanos, hablamos de golf, hablamos de... Somos triperos los jugadores de golf. Yo especialmente, porque me trae Stais también que me he metido 15 kilos en nada. Pero cuéntanos por qué tienen que venir a Delicato. Bueno, a Delicato tienen que venir primero por Riojanidad. Y al final es importante que el restaurante se sepa por la comida dónde está. Lo que no podemos hacer es en los restaurantes empezar a coger... Bueno, me estoy metiendo en un jardín que para qué. Estamos cogiendo muchas influencias de fuera que muchas veces no son positivas para nosotros. Hay que saber que si estás comiendo en Zaragoza tienes que usar producto aragonés y tienes que saber que estás comiendo en Zaragoza. Aquí en la Rioja tres cuartos de lo mismo y si estás en Madrid tres cuartos de lo mismo. No por poner pochas en una mesa, desprestigias una mesa. Al revés, potencias esa mesa. Pues eso es una de las enseñanzas... Mira lo que ha pasado con mi hija. Sí, ya lo he visto ya. Eso es buena educación. Es buena educación, efectivamente. Un año y medio estaba comiendo solomillo. Así que... Pues escucha, prepara cartera, ¿eh? No, no, y además al punto, ¿eh? Quiero decir, no... No, no, bien, bien, eso está ahí. Bueno, esa es una de las enseñanzas de identidad de esta casa y de Chef Nino, por supuesto, que muchas veces no me meto en jardines de otros costales, sino que defiendo mi producto, aunque hacemos guiños hacia otras culturas, lo cual no... Esta mañana estaba hablando con un cliente que estaba en una mesa y estaba comiendo en un menú degustación un ceviche de foie. Y me decía, joder, un ceviche, ¿y eso qué es? Ceviche, bueno, pues una elaboración peruana, ecuatoriana, de toda esa... bueno, que se hace con la leche de tigre, con, pues eso, lleva un poquito de zumo de pescado, de jugo de pescado, de la lima... Bueno, pero nosotros eso lo hemos reojanizado. Le llamamos ceviche, por ponerle un nombre. Pero ni lleva esa leche de tigre, ni lleva la guindilla que usan ellos, que al final es un chili... Nosotros usamos guindilla, guindilla nuestra, el ají, el ají también. Bueno, al final hace una mezcla de todo eso un poquito. Se me ha pasado mil cien años en Latinoamérica. Pues a mí me vuelve loco esa cocina, ¿eh? Pero vaya, al final tienes que implementar esas culturas y esos tigres, tienes que implementarlas a tu casa. Y en mi casa no había chili, ni ají, ni... No, no. No, aquí teníamos guindilla, guindilla seca, que es la que es el tal, y potencia y haces un ceviche con eso que te puedes morir. Eso es importar cultura. Claro. Te has visto que el pisco se ha vuelto a menos peruano. Bueno, a mí me vuelve loco. El año pasado lo teníamos en paquete como un cóctel, como un cóctelito, pero sólido. ¡Oh, qué buena idea, tío! Y lo hicimos también en vez de usar el pisco, que usamos un orujito. ¡Oh, qué buena idea! Y lo cambiamos un poquito con el cítrico y con... Y la verdad que estaba la clarita de huevo, la montamos en un sifón, luego se gratinó. La verdad que estaba un cóctelito divertido. Yo quiero hacerme amigo tuyo, macho, ¿eh? Ya lo eres, macho. El mundo que te gusta en la cocina ya lo eres. Tío, te tienes que ir a Calahorra. A mí me gustaría volver, porque además lo estamos preparando para volver, que hablaras más y que hicieras algo que ya has hecho una vez, que es patear con un jamón o hacer un swing con un jamón, que eso lo tienes que contar, ¿eh? Eso lo haremos, lo haremos. No te preocupes que lo haremos. De verdad, un placer, Ventura. Muchas gracias. Señoras y señores, se va, pero va a volver, ¿eh? Va a volver enseguida. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia, además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Están buscando una propiedad aquí, en la Garganiza, en Noviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España, Centro y 21. Y específicamente Centro y 21 Antilla, con dos agencias en Madrid, se lo van a buscar en cualquier parte de España o del mundo. Una página web un poco difícil, Centro y21.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Si ustedes quieren las mejores redes sociales, las mejores, con diferencia, si ustedes quieren una página web, Mi Negocio Web se lo va a dar. No nos olviden, Mi Negocio Web. Tenemos un nuevo programa en Bangkok Foundation. No se lo pueden perder. Como no se pueden perder, venir a este gran local de Cipri Quintas, un amigo mío personal, que le agradezco mucho que nos permita grabar aquí. Como Silk & Soya. Silk & Soya es otro de los restaurantes de Cipri Quintas. Merece la pena que lo venga. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Centro y21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado. Con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop. Zona de prácticas. Escuela de golf infantil y para todos los niveles. Con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 10 95. www.riocerezogolf.com Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y por supuesto. ¡Ah! ¡Qué épica española! ¡Ah! Ahí lo tenemos. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. Mesas sillas punto es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Sede del trigésimo trigésimo primer campeonato de España de PGA. Sin duda, uno de los mejores campos de España. A cinco minutos de la Catedral de Burgos. Riocerezogolf.com es su página web. Visiten Club Río Cerezo Golf que les va a encantar. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo. Pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co ¿Vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. ¿Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf o de pádel? Sin duda, CM Golf se lo va a solucionar. Visiten su página web, cmgolf.es David, se nos ha ido Andoni porque tenía un problema de trabajo. Qué tío, ¿eh? Mira que es un encanto, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Pero buena persona. O de buen jugador de golf, ahora que no me oye, no voy a decir nada. Pero vamos, es un comentario que dejo ahí al aire para quien lo quiera escuchar. Ah, ja, ja. Y esto... ¿Y qué majo es Ventura? Que hemos tenido una charla antes de que se fuera y que va por delante de nosotros. Qué bien cocina y qué bien hemos comido, ¿no? Hombre, venir aquí a Casa de Ventura es venir a tiro fijo. Es un sitio emblemático en la ciudad de Logroño. Es un sitio donde es muy, muy, muy recomendable. Y lógicamente, pues él siempre que vienes, pues da lo mejor de sí. Pero este es la idea, yo creo, de lo que tenemos aquí en Logroño y en La Rioja en general, ¿no? Tu buen campo, las bodegas, en este caso Martín en la Cuesta, porque es compañero mío del colegio. Los geniales restaurantes y un... O sea, este programa, que no te lo he comentado, le hemos llamado La Rioja, esto... Golf y enoturismo. Y yo creo que por ahí hay que ir, ¿no? Sí. Desde hace unos años estamos intentando comercializar un destino turístico, lógicamente asociado a la gastronomía. Podríamos decir que es un destino gastronómico que se llama Golf y Vino, que conjuga un poco, pues, la posibilidad de jugar por la mañana y luego por la tarde, o bien visitar las bodegas más famosas de aquí de La Rioja y jugar y conocer toda la gama de restauración que tenemos aquí en La Rioja, en Logroño, en la capital. La cocina riojana es una auténtica pasada, es una gran variedad, sobre todo con productos, pues, que ahora está muy de moda eso de decir del kilómetro cero, ¿no? Sí. De la cercanía, de tal, pero es que luego encima ayudados por estas bodegas que hacen unos vinos, pues, espectaculares, ¿no? Luego nosotros, pues, lógicamente añadimos nuestro granito de arena con nuestros campos de golf, que en La Rioja tenemos tres campos de golf, que van a permitir al jugador, pues, pasar unos días en muy poca distancia jugando tres campos de golf totalmente diferentes, que yo creo que van a hacer las delicias y que son todavía algo desconocidos para mucha gente. Muy desconocidos. Estamos hablando, lo hablábamos, de un destino que está a tres horas de Madrid en coche, con una carretera preciosa, muy bien, que tienes que pasar el puerto de Piqueras, ¿vale? Pero es que es muy bonito pasar ese puerto y disfrutas mucho conduciéndolo también. Pero no viene tanto jugador. Bueno, la promoción de un destino no es fácil y es costosa económicamente y es costosa también en tiempo. Necesitamos tiempo. Jugamos con una baza muy importante, que es la marca Rioja, que lo han hecho las bodegas, la denominación de origen Rioja, durante muchísimos años han estado promocionando para consolidar este gran producto como es el vino de Rioja. Pero yo creo que merece la pena ese viaje para tener una buena experiencia aquí. Una experiencia, además, que yo muchas veces les digo a la gente, tú piensa en tu casa cuando te tomas tu mejor vino de Rioja o tu Rioja favorito que compras ya sea en un lineal o ya sea en la vinoteca de un amigo o donde sea y dices, jo, este vino que bueno, bueno, pues yo quiero desde aquí ofrecerte la posibilidad de que vengas a la Rioja a jugar al golf, que te vamos a dar la posibilidad de conocer esa bodega, de que puedas probar ese vino que tanto te apetece en origen y que conozcas a la persona que hace ese vino, ese vino que tanto te maravilla. Lo decías, es verdad. Y esa es la gran experiencia que queremos vender, ¿no? Junto con la multitud de restaurantes que existen en la Rioja que ofrecen una variedad gastronómica muy importante y muy grande y junto con un gran atractivo que tenemos en la ciudad de Logroño como es la calle Laurel, que es un gran escaparate gastronómico que va a hacer las delicias de todos los que quieran venir. Es que bueno, ¿eh? A mí me gusta. La verdad es que me lo he pasado muy bien aquí, he disfrutado mucho, ya lo conocía, pero no de la misma manera que lo hemos visto estos días. A Antonio se lo ha pasado muy bien, también lo conocía, pero básicamente es que los hoteles son muy buenos, la restauración es muy buena y a mí tu campo me ha sorprendido. No me esperaba la calidad de mantenimiento y además seguro que tienes una escuela de niños estupenda, tienes una escuela en general en el campo buenísimo. Sí, a ver, bueno, el campo de Logroño es, como hemos dicho antes, de titularidad municipal, pero lógicamente es gestión totalmente privada, ¿no? El ayuntamiento de Logroño se involucra para intentar que la instalación cada vez vaya mejor y junto con Logroño Deporte, que es la empresa de gestión del... Importante, ¿no? Sí, muy importante, de gestión del deporte municipal. Hacemos todo tipo de actividades, tenemos la escuela municipal infantil y de mayores en el club, tenemos el golf en los colegios, los colegios también nos suben hacia arriba, hacemos actividades de divulgación incluso con la Universidad de La Rioja, junto con Logroño Deporte, torneos durante las fiestas patronales de la ciudad de Logroño, torneos benéficos, campamento de verano, porque hoy... Golf y vino, me has comprado. Sí, y también luego tenemos eso, tenemos una liga muy importante, que es la liga del golf y del vino, que comenzamos en febrero, finalizamos en noviembre, está... son 12 torneos... Son meses, sí, son meses, ¿eh? Sí, es que son 12 torneos, 10 de ellos patrocinados por 10 bodegas de denominación de origen Rioja, más un torneo de patrocinadores, más la gran final. Entonces, en cada torneo, la bodega que patrocina el torneo, pues da la opción de tener una cata una vez que finaliza el torneo, y damos a conocer dos de sus mejores vinos. A mitad de recorrido tenemos de la liga un torneo de patrocinadores, que además ponen en juego grandes premios. Recientemente hemos tenido... Sí, 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 hemos tenido uno de los patrocinadores, pues es el concesionario Land Rover y Auto... Lo he visto, he visto el roll-up. Sí, pues ellos pusieron un hoyo en uno y pusieron un Land Rover Evoque, que era un coche valorado en 50.000 euros. No hablamos del tradicional de 12.000, que se va siempre en los torneos, ¿no? No, no, no. Riauto, el concesionario de aquí, de Land Rover, es un concesionario que apuesta mucho por el Golf, y está haciendo muchas y grandes apuestas. Una de ellas es poner el coche en juego. Desgraciadamente no hubo nadie, estuvimos muy cerca. Un coche hoyo, ¿verdad? En el hoyo 13, que es un par 3 de 170 metros. Ya sabes, las cosas legales de los seguros obligan a una distancia y tal, y bueno, pues tuvo que ser ese par 3. Pues es el único coche jugó bien. Es que es un buen hoyo. Sí. Y luego, además de Land Rover y Riauto y de Logroño Deporte, tenemos tres patrocinadores más, que son el Grupo Ramondín, que el Grupo Ramondín se dedica a hacer todas las cápsulas de las botellas que vemos cuando abrimos y descorchamos una botella, prácticamente todas, porque lógicamente tendrán competencia, pero ellos son los números uno. Son los fabricantes de esa cápsula de este año y de otros tipos de cápsulas, ¿no? Esta es la más conocida. También tenemos al Grupo La Navarra, que es una compañía también de vinos, pero sobre todo se le conoce más por el Pacharán, por el Pacharán de La Navarra, que es un patrocinador fundamental en la liga, que lleva también además desde el inicio y desde aquí le mandamos un mensaje a José Manuel, a su director general, que es un apasionado del golf. Mejor todavía. Sí, sí, sí. Me pasa lo mismo también con Ramondín, que ahí está Javier Lazcano, que es un consejero del Grupo Ramondín, y Julián Hernando, que vienen habitualmente a jugar la liga y lógicamente eso facilita mucho las cosas. Y luego también tenemos al Grupo Bancoa, que hacen que compaginen un poco todos los sectores dentro de la sociedad. Y venimos de la mano del portal Lomejor del Vino de Rioja.com, que es un portal que está dentro del grupo del periódico La Rioja. Entonces eso nos da una visibilidad muy grande, nos ayuda a que todas las bodegas quieran participar y eso hace que semanalmente o mensualmente, cuando celebramos cada uno de los campeonatos, por la participación sea altísima. Hablamos de que somos una provincia que tenemos 2.000 federados, nada más, y están jugando aproximadamente unos 130-140 jugadores en cada uno de estos torneos, que es un número realmente muy bueno. Es decir, es casi coger a todos y meterlos en el mismo saco. Eso indica que la liga es buena, que la liga ofrece buenos premios, que la gente está entusiasmada, que el formato hace que la gente esté enganchada desde el principio, porque en cada torneo vas cogiendo puntos, eso va haciendo que vayas viéndote la clasificación y así. Una vez que finalizan los torneos regulares, los 10 torneos de las 10 bodegas, más el torneo de los patrocinadores, que hemos dicho que es a mitad de recorrido, tenemos un torneo gran final, donde juegan los X mejores de cada categoría, y finaliza con una cena donde en tu mesa tendrás los 10 vinos de las 10 bodegas participantes. Madre mía, 10 botellas de vino a tu disposición de la mejor calidad, ¿no? Por supuesto, son las 10 de las mejores bodegas que hay aquí en Rioja, cada una coloca su vino y el jugador tiene la posibilidad de, por la mañana, lógicamente, jugar el torneo, y luego por la noche hacemos una cena con luego una entrega de premios tremenda, con un fin de fiesta, con música, hasta altas horas de la madrugada. La verdad que ya este es nuestro noveno año, estamos muy contentos con la liga, desde aquí animamos a todo el mundo porque es una liga abierta, en la cual participes, ojalá que te clasifiques para la final y puedas llegar a ver ese espectáculo. En mi caso no, pero bueno, oye, voy a divertirme. Nunca se sabe, nunca se sabe, un día bueno lo puede tener cualquiera y puede ser que consiga los puntos necesarios para llegar a la final, pero realmente no todos los neófitos del mundo del vino tenemos la posibilidad de sentarte en una mesa donde tienes 10 vinos tan diferentes, a cual mejor, para poder probar, para poder testear. Pero esa liderazgo en la Guardia Civil no está, ¿no? Bueno, la Guardia Civil no está, no está, no está, no es cuida. ¿Tú tienes una cuerda o algo ahí para...? No, yo desgraciadamente para esas cosas no tengo cuerda porque no podemos saltarnos la legalidad, pero la gente es lo suficientemente cuidadosa como para no excederse en la bebida del vino y sobre todo si sabes que vas a beber, pues hay gente que ha bajado bien en otro coche o los taxis están a disposición. Hay que tener cuidado con el vino y hay que, bueno, pues si uno no, si ha bebido, pues no coger el coche. Cuéntame más, pero vamos a hacer una paradita y yo ya te lo he dicho, no lo vamos a hacer ahora porque no podemos, pero mañana, antes de irnos camino del siguiente destino, vamos a grabar toda la publi en tu campo. ¿Te parece bien? Fantástico. Es tu casa. Bueno, pues nos quedamos a dormir también. Esta es otra historia, volvemos a ver. Y aquí termina la tercera parte de este gran programa que hemos conseguido hacer en cuatro partes de golf y enología en La Rioja. Pero queda una cuarta parte que van a ver mañana, no se la pierdan. Una segunda parte de la entrevista con David Vedia. Por supuesto, una entrevista muy personal, además, con Jaime Abad, el director de Los Agustinos, que merece muchísimo la pena escuchar, ver y disfrutar. Y si no han visto nada más que uno de estos programas, por favor, yo les recomiendo que vean el resto, porque realmente les va a gustar, con la bodega Martín en la cuesta, con Delicato, el maravilloso restaurante de Logroño, con el mismo campo de gol de Logroño y con una entrevista también muy personal con mi amigo Andoni Cedrún. Volvemos mañana y gracias por estar ahí. A ver, tres tristes trígues, comí. Ahí lo tenemos, toma falsa una. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español. Con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con Parmotor, Esquí & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube, te vas a divertir. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas, comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente, con una cochera llena de ropa, haciendo toda la ruta de España y Portugal, vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar. Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Ven a Golf Río Cerezo. Te ofrecemos un gran campo al alcance de todos. Retador, exigente, noble, amplio y cómodo. Excelentemente cuidado, con instalaciones de primer nivel y con el mejor hoyo 19. Pro Shop, zona de prácticas, escuela de golf infantil y para todos los niveles, con grandes profesores. Y todo ello con un ambiente relajado, familiar y acogedor. Y siempre a unos precios muy, muy atractivos. Club de Golf Río Cerezo. Teléfono 947 43 1095. www.riocerezogolf.com Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949 23 41 60 o 642 92 57 51. Síguenos en redes sociales. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 Whatsapp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional. Con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos. Cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencidegolf.es o en el teléfono 949-870-170. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.